Música Los vecinos de la edificación de la gobernación del Chocó se encuentran atemorizados, pues ya empiezan a caer trozos de madera desde la edificación. La construcción de la sede de la gobernación del Chocó sigue generando polémica, esta vez porque desde su estructura se vienen desprendiendo estos palos que fueron ubicados hace algún tiempo para proteger el secado del cemento. Hoy después de varios meses ya están ocasionando daños a los vecinos del sector. Los palos que dejaron ahí, como es ahora la pararon, los palos que estaban ahí ya están despegando, están muy deteriorados eso y ya están cayendo, han caído varios palos acá, aquí en el techo nos cayó uno, gracias al señor no salió ningún ileso, allá también cayó otro y gracias al señor tampoco salió ningún ileso, las personas han sido un poco ágiles y han corrido sobre eso. ¿Ustedes cuántas veces han reparado el techo de su negocio? Una sola vez. ¿Y cuánto les costó esa reparación? La reparación nos costó de 45 a 50 mil pesos nos costó la reparación. Darlingson y su señora madre trabajan en este punto del Hospital San Francisco de Asís y dice sentirse atemorizado porque el peligro es inminente, ya que podría ocasionar una tragedia si no se atiende a tiempo esta situación. Que por favor quiten esos palos de ahí porque Dios no lo quiera, puede haber algún mal herido o algún muerto y de todas maneras que nosotros aquí estamos bastante afectados porque eso está aquí arriba del techo de nosotros, Dios no quiera caer un palo acá, no salga hiriendo alguno de nosotros aquí. Desde hace 14 años la señora Dionisia trabaja de manera ambulante en este punto del hospital y según ella, se mantiene intranquila debido a lo que pueda suceder por causa de estos troncos. Puede salir asidentando a cualquiera por aquí, a mí, a uno de los hijos míos me puede salir asidentando. Y tiene rato, le han llamado la atención a los de la gobernación para que vengan a quitar esos palos de ahí. ¿Hace cuánto sintieron un último susto aquí en esta caseta? La semana pasada. ¿Y cómo fue eso? Extra cámara, el secretario de Infraestructura de la Gobernación, Alberto Quintero, dijo que desde la semana pasada envió un personal a retirar dichos palos, pero que aún no sabe con claridad para qué día terminarían el retiro de los mismos. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. Director Nacional del SENA visitó Río Quito y Quibdó para traer programas que jalonan el desarrollo en esta región. Durante dos días, el director nacional del SENA visitó la regional Chocó, donde pudo palpar cuáles son las situaciones que se presentan en las comunidades y expresó su preocupación por la situación que afronta el municipio de Río Quito a raíz de la explotación minera de oro. Echar una mirada al entorno del río Atrato, del río Quito, mirar la dramática situación de la naturaleza y del impacto de la minería ilegal, la forma como está acabando los mecanismos de subsistencia de los pescadores y de la comunidad que vive, de plantaciones como el plátano, como el banano, como la yuca, como el arroz. Y me voy muy preocupado porque la afectación es visible. Es visible. Me fui para el corregimiento de San Isidro, en el municipio de Río Quito, y me reuní allí con la comunidad, con sus líderes, y verificamos la situación delicada que se está viendo. Ahí el SENA tiene una posibilidad de ayudar porque debemos implementar programas que, además como alternativas de producción, los formen para trabajar en cosas diferentes cuando ya la naturaleza ha sido devastada como ha sido devastada aquí en los alrededores de Quito. Y estamos trabajando, mire con ellos, con las comunidades, programas de ayuda mutua, de mutualismo, programas de desarrollo agroindustrial o agropecuario, programas en sistemas, en apoyo a la organización de la contabilidad de su emprendimiento, etc. De tal manera que estamos trabajando, o más bien trabajamos en esa agenda. La Alcaldía de Quibdó y el SENA vienen desarrollando programas en conjunto en el que se encuentra la construcción de la sede de Minercol y la capacitación de aprendices para los Juegos Nacionales. Con este proyecto no solamente vendrá gran infraestructura, sino también gran capacidad en oferta de trabajo, en demanda de trabajo. Y nosotros como SENA estamos dispuestos a meterle el hombro a la capacitación de los habitantes del Chocó para que estén preparados para recibir en turismo, en cocina, en organización de eventos deportivos, bueno, en todo lo que se requiere para que las cosas salgan bien. Entonces estamos aquí con ella y con los chocuanos soñando en hacer las cosas bien hechas rápido y sobre todo para el bien de la comunidad. Son 3.000 personas que el SENA formará para que sean ellos quienes reciban a los atletas y a las comitivas en las justas que se realizarán en Chocó en el mes de noviembre del año 2015. Tener todos los ambientes de formación y todos los instructores y los programas listos para que puedan formarse en turismo, en guías turísticos, ecológicos o ambientalistas que se formen en, bueno, obviamente la apuesta en atención hotelera, en manejo de bares, en manejo de mesa, de cocina, etc. Pero además de eso, estamos haciendo una apuesta dura, que estoy aquí sentado negociando con la alcaldesa y es hacer una apuesta muy puntual y concreta alrededor del bilingüismo. A ver si de aquí a un año que tenemos los juegos, un añito larguito, podemos mostrar la eficiencia con la que podríamos llegar a manejar programas como lograr que muchos jóvenes y muchos chocuanos y chocuanas sean bilingües en un año. El grueso de estos 3.000 voluntarios es de los novenos, 10 y 11 y además de otra gente que ya de profesionales, que tenemos cantidad de profesionales que ya han salido, que están dispuestos a estar allí, eso se hace convocatoria y hay unos criterios que se coordinan con el Deporte Nacional. La alcaldesa de Quibdó resaltó que es un reto importante que el SENA asume para la formación de los voluntarios, especialmente en el bilingüismo. Vamos a jalonar de forma agresiva una experiencia piloto en Quibdó del inglés. El inglés es fundamental, entonces vamos a mirar cómo se articula una experiencia fuerte para generar no solamente las cosas básicas, sino cómo profundizamos con un grupo mínimo de 100 jóvenes para que realmente aprendan a hablar inglés. Estábamos hablando con él que si es necesario sacar los dos meses para que estén en algún lugar donde solo sea inglés, la idea es eso, enfocado al tema del turismo, que es una de nuestras fortalezas en este territorio. Hablamos del tema también del CAI, el CAI de la zona minera va a quedar allí en la esquina de Minercol, en ese terreno que es del SENA. Entonces ese es otro tema que veníamos hablando hace rato. Las viviendas para las familias que fueron afectadas por el incendio es un tema que se viene trabajando también con la asesoría técnica del SENA, ellos dan el aval para el diseño. Estamos esperando que nos envíen los materiales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con el apoyo del SENA se va a hacer el proceso constructivo de estas viviendas. Y hay muchos otros temas que venimos trabajando con ellos hace tiempo en lo que tiene que ver, por ejemplo, plantear la ampliación del hotel del SENA, que si no es en este mismo sitio donde está, que hay un espacio muy pequeño en la nueva sede que van a construir, porque si estamos hablando que el SENA se va a enfocar en el tema turístico, también es importante esto. Otro tema es lo del Conta Center, que con el SENA capacitamos los primeros jóvenes, el propósito es seguir en ese avance. Hay otras empresas nuevas que quieren venir a Kiddo como producto de Investing Chocó, la agencia de inversión para el Chocó, que está iniciando todo su trabajo. Entonces estamos avanzando, igualmente nosotros hemos tenido como meta que Kiddo sea centro de eventos. Le decíamos a él que algunos eventos del SENA que mueve tanta gente a nivel nacional se lleven a cabo en Kiddo como una oportunidad no solo que conozcan, sino también de dejar algo de ingresos aquí a los hoteles y a la cadena que está articulada a todos estos servicios y hay muy buena disposición, hay muy buena voluntad que saquemos adelante, además de las actividades tradicionales del SENA de formación de talentos, unas acciones puntuales que sean rápidas. El Chocó es considerado uno de los departamentos donde más es solicitada la formación en las diferentes disciplinas. El SENA ofrece a través de su centro de formación un amplio portafolio de servicios que van enfocados al desarrollo empresarial y al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Estos fueron otros hechos que hicieron noticias aquí en CNC. Luego de seis días de celebración de las fiestas de la Virgen de las Mercedes en Ismina, el balance que entregan las autoridades es positivo. Fue una herida ayer, solo una herida, pero no fue la mayor cosa. Un llamado a participar también de manera pacífica en la celebración de estas fiestas, en su acompañamiento, en todo lo que haya sido el desarrollo normal de las fiestas. También a colaborar con locales de convivencia y a colaborar con locales de seguridad que se han plantado mediante los cuadrantes. La institución municipal, este es el 24, el día práctico es el 24. Para este día tenemos programado el recorrido, la ceremonia y la procesión con nuestra patrona donde van a participar todas las instituciones educativas y todas las entidades que el orden municipal hacen presencia en el municipio de Ismina. A su vez tenemos el concierto programado para la comunidad en general, donde se combinará exitosamente con la quema de atolvorá y despedir a nuestra santa patrona en paz y cordialidad. El expendio de licor adulterado o de contrabando es uno de los temas que más preocupa a la policía y a los organizadores de esta celebración. La policía inicialmente ha venido desarrollando unos planes de control en el tema del expendio de licor donde se ha logrado la incautación de licor adulterado, licor de contrabando con estampillas falsas. Se han venido desarrollando estos planes porque por lo general siempre para esta época, en estas fechas, los establecimientos comerciales adquieren este licor de contrabando adulterado que atenta directamente contra la salud pública de las personas. Entonces se han logrado resultados buenos con respecto a este tema. Los agentes de la estación de policía de esa localidad se mantienen alertas ante cualquier alteración de orden público o situación que afecte el normal desarrollo de las actividades patronales. En la actualidad podríamos decir que el orden público está bastante estable, favorable, gracias al trabajo que se ha venido realizando. En días anteriores se incrementó el pie de fuerza en la estación. También llegaron a apoyarnos 10 auxiliares bachilleros, con los cuales se ha venido trabajando sobre todo en el tema de la movilidad. La alcaldía de Izmina emitió el decreto 598 del 9 de septiembre de 2014, donde se adoptan medidas transitorias de seguridad y de convivencia en el marco de sus fiestas patronales, entre las que se destacan la prohibición del porte de armas de fuego durante el desarrollo de las fiestas. Esta medida también se extiende al porte y uso de armas blancas. Como segunda medida, pues esperamos que la gente, que la comunidad nos informe cualquier situación irregular que sea de conocimiento de la ciudadanía, cualquier situación anómala, por favor informar oportunamente para nosotros hacer las actividades pertinentes. Otro control que se está ejerciendo, otra medida que se ha tomado por parte de la alcaldía municipal, es restringir la circulación de motocicletas durante las comparsas, las verbenas. Es decir, mientras se estén haciendo los desfiles, las comparsas, las verbenas, no se puede circular en motocicleta con o sin parrillero. Es una medida que se está tomando y que es muy efectiva para evitar que se presenten hurtos, homicidios, toda esa clase de delitos que son realizados mediante el uso de vehículos, de motocicletas. Para el 24 de septiembre se tiene previsto sobre las 2 y 30 de la tarde el tradicional desfile de balsas por el río San Juan. Y aunque aún no se tiene claro los artistas que participarán en el gran concierto de cierre de las fiestas, el secretario de gobierno aseguró que convocaron artistas de talla internacional y nacional que serán del gusto de los asistentes. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Visítenos en nuestras redes sociales, recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!